Choque frontal entre parte de la militancia del PSOE que reclama primarias abiertas para elegir al candidato a la Comunidad de Madrid y el muro de Ferraz que lo que quiere es impedirlo después de haber destituido a Tomás Gómez como secretario general madrileño. Que los militantes socialistas de Madrid decidan con su voto quién va a ser el cartel en las próximas elecciones de mayo. Desde arriba hay quien apunta que no da tiempo. El presidente de la gestora que dirige temporalmente al descabezado PSM incluso ironiza sobre la exigencia de Tomás Gómez. A ver, Tomás Gómez ha pedido primarias ahora y vamos a tener las mismas primarias que tuvimos en el otoño para elegirle a él. En fin, las mismas votaciones. Simancas ha enviado una carta a los militantes donde habla de legitimidad y que se contará con la participación de los militantes. La gestora y Ferraz ya tienen voces en frente que reclaman. La nueva política pasa por abrir listas y también por primarias abiertas. Algún tipo de refrendo por parte de los militantes tendrá que haber. También el candidato a la alcaldía de Madrid hoy en el país apuesta por primarias pero con un pero siempre que dé tiempo. A falta de ver si el pulso lo gana Ferraz, el baile de nombres ha empezado. Tomás Gómez propone a Pedro Cerolo, pero en su Twitter ya ha dicho esto. Gracias por el apoyo de tantos compañeros, pero en este momento estoy a disposición del PSOE y no me he planteado liderar una candidatura. El mundo recoge que la opción sondeada por Ferraz, el exministro Ángel Gabilondo, no querría primarias. Y su sí o su no a la proposición no está claro. Además, el confidencial asegura que la cúpula ya sondea otras posibilidades como la exvicepresidenta Fernández de la Vega o Trinidad Jiménez, quien ya perdió hace años unas primarias contra Tomás Gómez. Pedro Sánchez no habla de candidatos, pero su intención es construir alternativas que les den la victoria. Salimos a ganar en todas las comunidades autónomas. Gómez, destituido, ya no es secretario general del PSM. Ha renunciado a ser diputado de la Asamblea de Madrid y aunque oficialmente todavía lo es, en unos días dejará de ser candidato socialista a la comunidad. En realidad, Gómez se agarra a los cargos en la dirección del PSOE, como vocal en la Comisión Ejecutiva Federal y su puesto en la Comisión de Garantías Electorales. Los ataques de Ferraz continúan. Hay quien asegura que ya es como si Gómez no estuviera en esos cargos que quiere mantener.